Bastante agobiado, digamos, por el sistema de gobierno actual, digamos, la marginalidad que hay para la producción, la gente bastante con los brazos caídos, y entiendo que si no salen toda la población, si no salen todos mis conciudadanos, tampoco las empresas van a poder levantar de cabeza, digamos. Así que hay que tratar de dar trabajo, tratar de no improvisar, como están haciendo muchas listas, que generalmente se postulan. Yo pediría que el ciudadano haga un análisis profundo para no repetir los mismos errores que ya venimos cometiendo hace tiempo, y que elija realmente al que mejor currículo tenga, al que mejor antecedentes tenga para sacar la provincia adelante. Hay mucha gente que repite incluso, digamos, los cargos. Yo creo que esta dinastía que existe en la provincia de Cujuy hay que tratar de cortarla, y tratar de mirar un poco más a la gente que tiene responsabilidades, o que tiene, digamos, trabajos hechos aquí en la provincia, para demostrar que de aquí en adelante no va a improvisar, digamos, en la función pública. Vemos con bastante desagrado, digamos, los acontecimientos últimos que se están produciendo, digamos, en el llamado a licitación. Yo estimo y tengo miedo a que esto sea un fraude, y no sea una elección directa, digamos, del ciudadano. Y además también los convoco a que participen, porque es importante la participación de todos para poder cambiar esta dirección que tenemos en la política. Exacto, justamente. Hay que hacer una reflexión que ellos también son parte y culpa de que estemos como estamos. Así que a la ciudadanía le pediría que es una obligación votar. Es una obligación decir para realmente trazar el destino de Cujuy en los próximos cuatro años. Bien, José. Esta elección que parece, digamos, algo muy superficial, que se eligen cargos legislativos, como ser diputados y concejales, para mí es lo más importante, porque son, digamos, las personas que tienen que controlar la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, como así también la ejecución presupuestaria de lo que es la municipalidad. Esta falta de descontrol es lo que realmente ha degenerado bastante, digamos, la inversión pública. De tal manera que la sociedad no ve, digamos, fruto de toda esa plata, todo ese dinero que entra a la provincia y que realmente no se ve reflejado en obra. Bien, José. Yo diría que razones, no, he visto mucha gente apática, he visto gente que como si no le importaría, que cualquiera da lo mismo, pero yo creo que necesitamos de un esfuerzo de todos para que realmente se haga una elección al mejor candidato y al que mejor proyección merece. José, ¿cómo le va? Buen día. Martín Ponce lo saluda a consultarles y desde su punto de vista cree que están dadas las condiciones, ¿no?, para que los jujeños vayan a votar el próximo 27 de junio, teniendo en cuenta esta situación sanitaria crítica que atraviesa nuestra provincia, ¿no? Bueno, normalmente hemos visto que el gobernador ha hecho oído sordo y realmente no le ha prestado la verdadera atención que significaba la pandemia. Pero bueno, creo que hay una desesperación para que vote la gente y realmente sacar, digamos, un resultado entre gallo y medianoche, digamos, y de ahí en adelante postularse de nuevo por un periodo más. Yo creo que la sociedad está mirando con bastante recelo todo este acontecimiento y va a tener un voto castigo que realmente vamos a modificar un poco por bastante lo que es el destino de la provincia. La pandemia en sí, digamos, fue tratada como, digamos, como un circo de entrada. Se puso todo un escenario de influirle miedo a la gente y realmente la gente cumplió con encerrarse, con estar perdido mucho empleo, poder un trabajo para que realmente los resultados después del mismo gobierno lo trasveriera y fuéramos contagiados con gente esta que fue al norte, a la que acá. Y ahora actualmente, bueno, esta desesperación por las elecciones, cuando realmente podríamos gastar menos plata justamente juntando las elecciones provinciales con las nacionales. Claro, exactamente. Como tendría que haber sido. Arquitecto, bueno, le damos la oportunidad para remarcar los datos, digamos, la lista para el próximo domingo 27 de junio. ¿La lista para el próximo junio? Sí, sí, para las elecciones. Bueno, estoy yo como primer diputado, está la señora Beltrán como segunda diputada, está Ángel Burgos, y está la señorita Alicia Álvarez. Bien. Álvarez. Álvarez, bien. Bien, perfecto.